BUENO AMIGOS, AQUÍ ESTAMOS DE REGRESO LISTOS PARA EL PRÓXIMO CASO Y QUE VAMOS A RECIBIR CON LA CITA DE LA JURISTA Y FEMINISTA ESTADOUNIDENSE FLORENCE KENNEDY QUE DICE, SI LOS HOMBRES SE EMBARAZARAN, EL ABORTO SERÍA UN SACRAMENTO. BUENO, QUE PASEN LOS LITIGANTES, POR FAVOR. NO QUIERO VOLVER A EQUIVOCARME OTRA VEZ Y PARA ESO NECESITO QUE MIS PADRES TOMEN UNA DECISIÓN Y SE PONGAN DE CUERDO PARA HACER LO CORRECTO Y POR ESO NECESITO QUE ME AYUDE, DOCTORA. EN LA VIDA HAY COSAS BUENAS Y COSAS MALAS, NO LE DEMOS LA ESPALDA A LAS COSAS MALAS, SINO CADA EXPERIENCIA DE TU VIDA TE DEJA UN APRENDIZAJE. TODO TIENE SU MOMENTO EN LA VIDA, NO PODEMOS IR DE FRACASO EN FRACASO PARA COMETER LOS CERRAMOS. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES, DOCTORA. ¿ESA NIÑA QUE SALIÓ EN LAS IMÁGENES ES HIJA DE USTEDES? SÍ, EXACTO. ¿ES LA HIJA DE AMBOS? SÍ. BUENO, LUGELENA, TÚ ESTÁS ENTONCES DEMANDANDO A TU ESPOSO ARTURO. ASÍ ES, DOCTORA. EXPLÍCAME POR QUÉ LO DEMANDAS Y QUÉ EXIGES PARA RESOLVER ESTE CASO. YO LO ESTOY DEMANDANDO PORQUE QUIERO LA CUSTODIA LEGAL Y TOTAL DE MI HIJA NUBIA, QUE YA AYOTA ESTÁ PASANDO POR UN MOMENTO MUY DIFÍCIL, ELA ESTÁ EMBARAZADA, TIENE 12 AÑOS. ESTE HOMBRE SE LA PASA CULPÁNDOME DE QUE ELLA... ES MI CULPA QUE ELLA ESTÉ EMBARAZADA. EL QUIERE TERMINAR EL EMBARAZO, DOCTORA. YO VENGO HOY A EXPONERLE... ES UNA LOCURA, DOCTORA. VENGO A EXPONERLE MI CASO. YA VEO QUE UDEDES, O SEA, TIENEN UN TEMA DIFÍCIL EN SUS MANOS. VAMOS A TOMARLO CON PARTES Y CON CALMA, ¿OK? VAMOS A HABLAR DE ESTO. Y LA VIDA LE DIO EXPERIENCIA A MI HIJA MUY JOVEN. ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAN CASADOS USTEDES? 13 AÑOS, DOCTORA. 13 AÑOS DE MATRIMONIO. ¿TIENEN SOLAMENTE A ESTA NIÑA? ¿ES LA ÚNICA HIJA QUE TIENEN? ¿Tú TE QUIERES DIVORCIAR DE TU ESPOSO? CORRECTO. ¿Y QUIERES LA CUSTODIA TOTAL DE LA NIÑA PARA TÚ PODER TOMAR LAS DECISIONES DE ELLA? PARA EVITAR QUE ESTE HOMBRE, MAL DE LA CABEZA, COMETA UN ASESINATO. DOCTORA, ESTA MUJRE ESTÁ MAL. UN MOMENTITO. ÉL QUIERE COMETER UN ASESINATO, QUE ES DE LA MANERA QUE YO... NO, NO, NO LO VEAS ASÍ, POR FAVOR. ENTIENDO, DOCTORA, PERO YO QUIERO QUE UDED ME ESCUCHE POR CUÁL ES LA RAZÓN QUE YO ESTOY AQUÍ Y PORQUE A MÍ ME TOCA ESTE SENTIMIENTO TAN FUERTE. A VER. YO QUIERO QUE UDED ESCUCHE CUÁL ES LA RAZÓN. YO HACE 14 AÑOS DECIDÍ EMIGRAR A ESTE PAÍS. MUCHOS MEXICANOS LLEGAN A ESTE PAÍS INDOCUMENTADO. YO PASÉ POR EL CERRO, COMO MUCHOS MEXICANOS LO HACEN. CAMINÉ MUCHOS DÍAS. YO VENÍA EMBARAZADA DE MÉXICO, MUY JOVEN, A MUY CORTA EDAD. LLEGO, TODO SALIÓ BIEN, GRACIAS A DIOS. LLEGUÉ DESPUÉS DE TANTO SUFRIMIENTO. VOY A MI CHEQUEO Y ME DICEN, ¿SABES QUÉ? TU BEBÉ MURIÓ. FUERON OCHO SEMANAS QUE MI BEBÉ DEJÓ DE LATIR SU CORAZÓN. ENTONCES, ESO ES ALGO QUE A MÍ ME TOCA DE UNA MANERA IMPRESIONANTE. ES ALGO QUE YA PASARON MÁS DE 14 AÑOS Y YO NO LO PUEDO SUPERAR. EL ABORTO QUE TÚ TUVISTE ES NATURAL, PUES FUE UN ABORTO NATURAL, LO TUYO. Y ASÍ ME AFECTÓ, IMAGÍNASE LO QUE LE VA A AFECTAR A UN NIÑO DE 12 AÑOS. ¿CÓMO SALIÓ EMBARAZADA ESTA NIÑA? ¿CÓMO QUEDÓ EMBARAZADA ESTA NIÑA? ELLA CONOCIÓ UN CHIQUITO DE UN VECINO, UN AMIGUITO DE UN VECINO QUE VIVÍA A UN LADO DE NOSOTROS. DOCTORA, YA TIENE LA CULPA. ELLA TENÍA LA RESPONSABILIDAD DE ESTAR CUIDANDO A MI HIJA. ESPÉRATE QUE TODOS ADIÓN, NO HEMOS LLEGADO A LA CULPA. AHORITA VAMOS A LLEGAR AHÍ. TRANQUILO. ELLA CONOCIÓ A ESTE MUCHACHITO Y SALIERON, NO SÉ, Y DESPUÉS ELLA ME DICE... NO ME DICE, ME DOY CUENTA REALMENTE PORQUE YO EMPECÉ A MIRARLA RARA. YO EMPECÉ A MIRARLA CON MAREOS Y LE DABA VÓMITO Y YO DECÍA, ALGO ESTÁ PASANDO. HASTA QUE DESCUBRE QUE ESTABA EMBARAZADA. SÍ, YO LA LLEVO AL DOCTOR Y ME DICEN, ¿SABES QUÉ? LA SORPRESA. TU HIJA DE 12 AÑOS TIENE 3 MESES DE EMBARAZO. AHORA MISMO TIENE 3 MESES DE EMBARAZO. YA TIENE 3 MESES. OK, ESCÚCHAME ESTO. EL MATRIMONIO DE USTEDES, ¿EstÁ ROTO POR ESTE HECHO O YA VENÍA DAÑADO? TENÍAMOS MUCHOS CONFLICTOS, PERO ESTO VIENE LO MÁS FUERTE QUE HEMOS TENIDO ALREDEDOR DE AÑO Y MEDIO. Y ESTE HOMBRE, CABEZA HUECA, YO NO SÉ QUE TIENE EN EL CERO, QUE DESDE ENTONCES ME HA ESTADO POR ESTO, Y LUZ, Y LA COMIDA ESTÁ CALIENTE, Y LA COMIDA ESTÁ FRÍA, Y EL AGUA... DOCTORA, ESTA MUJER QUIERE SER COMO... SON TANTOS CONFLICTOS. EL LIDO DE LA CASA. UTEDES Y YO TENÍAN PROBLEMAS. Y ESTA FUE LA BOTA QUE REBASÓ EL VASO. DOCTORA, ESO FUE EL ME CULPA. OK. RESPONDE A LA DEMANDA. CLARO QUE SÍ. BUENAS ARDES, DOCTORA. BUENO, YO ESTOY AQUÍ PARA PEDIR JUSTICIA POR MI HIJA. DEFINITIVAMENTE ES MI BEBÉ, ES UNA NIÑA DE 12 AÑOS. ¿EN QUÉ CABEZA CABE QUE UNA NIÑA VA A SER MADRE DE OTRA NIÑA? DEFINITIVAMENTE... DOCTORA, DONDE DICE... YO NO LO PUEDO CONSEGUIR. DÉJAME HABLAR, POR FAVOR. YO NO LO PUEDO CONSEGUIR. NO SE HACE NI AQUÍ, NI EN CHINA, NI EN NINGUNA PARTE. NO ES NORMAL. TU IDEA ES QUE LA NIÑA SE HAGA UN ABORTO. NO, DOCTORA. SÍ, SÍ, DOCTORA. DEFINITIVAMENTE NO ES EL MOMENTO. MI HIJA NO VA A MOTAR A SU HIJO. DEFINITIVAMENTE PIENSO QUE SI ESTE EMBARAZO CONTINUA, LE VA A ESTROPEAR SU VIDA, SU FUTURO. YO QUIERO QUE MI HIJA TENGA UNA VIDA MUCHO MEJOR. DOCTORA, ¿CUÁTAS MADRES EXISTEN? SONTERAS PROFESIONISTAS EXITOSAS. NO, NO. PARA SALIR ADELANTE Y PARA SACAR A SU FAMILIA ADELANTE. OK, ¿QUIÉN TIENE TESTIGOS EN ESTE CASO? TENGO ALGO QUE TENGO QUE DECIRLE ANTES DE QUE... DÍMELO, PERO RÁPIDAMENTE. OK, YO NO PUEDO PERMITIR QUE LA NIÑA SE HAGA UN DEGRADO. LA NIÑA TIENE, PADECE DE COAGULACIÓN EN LA SANGRE, DOCTORA. SI ESA NIÑA SE SOMETE A UN QUIROFANO MI HIJA SE VA A MORIR, DOCTORA. YO NO LE PUEDO PERMITIR... ¿QUÉ TIENES AHÍ? AQUÍ TENGO UNA PRUEBA DEL FAMILY SERVICES, SE LA VOY A PASAR, DE CHILDREN AND FAMILY, DONDE ELLOS TOMARON CARTAS EN EL ASULTO E INVESTIGARON. OK, ¿QUIÉN TIENE TESTIGOS EN ESTE CASO? EL... YO TENGO TESTIGOS. PERFECTO, VAMOS A HACER UN CORTO RECESO A LA VUELTA, RECIBIMOS AL TESTIGO Y HABLAMOS CON NUBIAS. ESTÁ AQUÍ, NO SE VAYA. ESTÁ CONFUNDIDA, DOCTORA. NO, ELLA NO... ESTÁ... ESTÁ METIENDO TODO ESO EN LA CABEZA. ELLA NO ESTÁ CONFUNDIDA, DOCTORA. ESTOY BIEN CONFUDIDA, TENGO MUCHO MIEDO. UNA NO NOS ESTÁ AYUDANDO ASÍ, ¿PARA QUÉ VINIMOS, ENTONCES? CASO CERRADO. LUZ, ELENA Y ARTURO TIENEN 13 AÑOS DE MATRIMONIO. TIENEN UNA HIJA QUE SE LLAMA NUBIAS. TIENE 12 AÑOS DE EDAD. Y ESTA NIÑA ESTÁ EMBARAZADA. TIENE 3 MESES DE EMBARAZO. LA MADRE ESTÁ AQUÍ HOY EXIGIENDO EL DIVORCIO Y LA CUSTODIA ABSOLUTA DE LA CRIATURA PORQUE ELLA QUIERE QUE LA NIÑA TENGA EL BEBÉ. EL PAPÁ ESTÁ DE ACUERDO TAMBIÉN, CREO QUE, CON EL DIVORCIO. NINGUNO DOS DOS HAN PROTESTADO POR DIVORCIARSE. PERO ÉL QUIERE LA CUSTODIA DE LA NIÑA PORQUE ÉL QUIERE QUE LA NIÑA SE HAGA UNA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO. ENTONCES CADA UNO TIENE UNA POSTURA TOTALMENTE OPUESTA CON RESPECTO A ESTA SITUACIÓN. OK. YO QUIERO CONOCER A NUBIAS. REALMENTE NO ME HACE FALTA LA AUTORIZACIÓN DE UDEDES PORQUE ELA ESTÁ EMBARAZADA. ELA TIENE CIERTOS DERECHOS QUE NACEN DE DICHO EMBARAZO. VAMOS A PASAR A NUBIAS POR FAVOR. Y MIRA, YO QUISIERA QUE CON NUBIAS VINIERA LA DOCTORA GONZÁLEZ TAMBIÉN. LA DOCTORA VIVIAN GONZÁLEZ. NUBIAS, ¿CÓMO ESTÁS? BIEN. VEN ACÁ, DÉJAME SALUDARTE, HIJA. ¿CÓMO ESTÁ, MIJITA? BIEN. ¿EstÁ BIEN? OK, PERFECTO. PÁRATE ALLÍ. AL LADO AHÍ DE LA DOCTORA. ELLA ESTÁ CONFUNDIDA, DOCTORA. ELLA ESTÁ... TÚ LE ESTÁS METIENDO TODO ESO EN LA CABEZA. ELLA NO ESTÁ CONFUNDIDA, DOCTORA. ESTA HOMBRE ME LA TIENE TRAUMADA, DOCTORA. ESTA HOMBRE ME LA TIENE TRAUMADA. DICIENDO ME. DOCTORA, AYÚDEME. PORQUE ESTE HOMBRE ESTÁ SIEMPRE... NO, PORQUE TÚ LE METES... NO, ESTA MUJER LE METES TODAS LAS IDEAS. QUIERE QUE SE REPITA LO QUE SE HA REPETIDO EN SU FAMILIA DE ANTES. MI HIJA PUEDE SER UNA PROFESIONAL Y PUEDE LLEGAR MUY LETO CON SU HIJO. MENTIRA. ¿STAS NERVIOSA? UN POQUITO. ¿TE SIENTES INSEGURA DE LO QUE ESTÁS PASANDO? SÍ. ESTOY BIEN CONFUDIDA, TENGO MUCHO MIEDO. ¿A QUÉ LE TIENES MIEDO, HIJA? TENGO MIEDO QUE... YO TOMÉ UNA DECISIÓN MALA Y NO QUIERO VOLVER A EQUIVOCARME. Y YO QUIERO SER LO CORRECTO. Y CUANDO YO HABLO CON ÉL SE SIENTE CORRECTO, PERO CUANDO HABLO CON MI AMÁ TAMBIÉN SE SIENTE CORRECTO. PORQUE ELLA ME DICE QUE TODO VA A ESTAR BIEN Y QUE... ME LA CONFUNDO ESO. ¡AY, DOCTORA! ENTEROPIR... ¿CÓMO LE AYUDAMOS A ELLA? PORQUE DE VERDAD, ELLA ESTÁ ENTRE LA ESPADA DE LA PARED. ELLA ESTÁ TOTALMENTE INDECISA. Y ELLA ESTÁ BUSCANDO GUÍA DE SUS PADRES QUE TIENEN POSICIONES EXTREMAS. Y QUE ADEMÁS TIENEN SUS PROPIO CONFLICTO, POR LO MENOS LA MAMÁ, DE PROCESAR UNA SERIE DE SITUACIONES QUE HA PASADO. SÍ. LO MEJOR PARA LA NIÑA ES QUE LA LLEVEN A UN TERAPISTA DONDE LE PUEDA A ELLA PLANTEAR QUE ELLA ES UNA NIÑA TODAVÍA. Y EL MISMO HECHO DE HABER QUEDADO EMBARAZADA, DEMUESTRA O SUGIERE QUE NO TIENEN LA SUFICIENTE MADUREZ PARA TOMAR OTRAS DECISIONES Y LLEVAR EL RIGOR DE LO QUE ES SER MAMÁ, CON TODA LA RESPONSALIDAD. PARA SER MAMÁ, NO DEBE DE TENER OTRA MAMÁ SEGUNDA QUE SE AYUDE A CRIAR A SU HIJO. ES QUE ELLA NO VA A SER MAMÁ, ELLA VA A SER MAMÁ. ES QUE LA MAMÁ QUERIENDO SER MAMÁ, ELLA QUIERE REPONER LA PERDIZA DE LA PERDIZA DE LA PERDIZA. ESA ELA ESTÁ TRATANDO DE REPONER SU PERDIZA A TRAVÉS DE SU HIJA. EXACTAMENTE. Y SE ESTÁ TRATANDO DE VER EN ELLA Y ESO MÁS GUSTA. PARA LLENOS PODEMOS SER MADRE, ¿DÓNDE ESTÁ ESCRITO? DADLE LA AYUDA PARA QUE ELLA CLAREZCA, EVIDENTEMENTE SUS. SÍ. ¿Y te ayudó con este tema? Nomás me dijo el psicólogo que es mi decisión a tomar y yo como yo estoy bien confundida, yo quiero que usted me ayude a tomar una decisión correcta. Vamos a pasar al testigo del señor, por favor, y a los otros expertos, la doctora Ania Benítez y el pastor Marcelo Patrono. Buenas tardes, ¿su nombre? Buenas tardes, me llamo Stephanie. ¿Y tú quién eres? Yo soy la amiga de Arturo. ¿Qué amiga de Arturo? ¿Una amiga de Arturo? Sí. Ah, ok. ¿Qué ha venido a declarar? Yo tuve un niño pequeño, tenía 13 años, no por mi voluntad, mis padres me hicieron tener un niño. ¿La doctora es lo que...? Y yo salí mal. No, escucha. Yo tuve un niño y luego me puse muy depresada. ¿Deprimida? Deprimida, sí. Me puse en drogas, estaba en Los Ángeles y me fui con el papá del niño y usé drogas, me puse muy deprimida. ¿Y qué le pasó al niño? Child Services me quitó a mi niño. O sea, terminó con el Departamento de Niños y Familias. Pero la familia no la apoyó. Doctora, yo estoy aquí para apoyar a mi hija. Mi vida, por favor, yo entiendo, yo entiendo, pero esta mentalidad que estás tratando de enseñarle a tu hija es mala, por Dios. Esta no es la vida. Esta no es la vida. Este embarazo es de ella. Doctora, ella es egoísta. Ella es la que tiene que enfrentar esto. Ok. Hablemos realmente de los riesgos que corre una niña en un embarazo. Bueno, el embarazo en la adolescencia de por sí se catalogó así precisamente un embarazo de alto riesgo. Porque es justamente en esta etapa donde las mamás desarrollan más toxemia, o sea, desarrollan hipertensión. Que puede ir desde la preeclampsia a la eclampsia, cuya diferencia es nada más la convulsión y, por tanto, la muerte. Además de eso, el estado nutricional de ellas es bien malo. Esta niñita, ya había dicho bebé, esta niñita todavía no ha terminado su desarrollo. Tienen, por lo general, a atender a niños de bajo peso, a atender a niños pretérminos, o sea, a niños prematuros. Y, por tanto, es un embarazo bien complicado. Pastor, estos son los casos donde yo miro al cielo y hablo con Dios. Y le digo, pero, ¿cómo esto es posible, papá Dios? ¿Cómo tú, en toda tu sabiduría y tu conocimiento omnipotente, permites que los niños tengan la capacidad de embarazarse y no tengan la madurez de enfrentar, tanto físicamente como mentalmente, un embarazo? La pregunta sería, ¿cómo hacemos Dios para arreglar los desastres que nosotros en nuestro libro albedrido realizamos? Pero Dios es un Dios de misericordia y Dios no quiere que vivamos atormentados. Obviamente que estamos totalmente en contra de un aborto, de la vida que está dentro del cuerpo de la niña. Cuenta la historia de un famoso cantante que da gracias a su madre, que fue valiente, que no lo abortó, que es Andrea Bocelli. Sí, pero, 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 Pastor, vamos a hablar de este caso. Hablemos de este caso. Hablemos de este caso. Mire a esa niña. No es el momento de mí. Yo a la niña la miro y pienso, la pregunta para mí sería a la doctora o a los doctores o a la junta médica, si sería riesgoso que ella pudiera tener el bebé y si no tiene la madurez ella, obviamente, y ser una madre sustituta a su abuela, darle una adopción porque hay tantas parejas que están buscando tener un bebé. Y ponerle a ella en riesgo y ponerle su vidita en riesgo. O sea, que la vidita de ella deja de existir porque se embarazó. Es lo que estoy pidiendo. No sé, yo no sé. Más médicos están muy avanzados. No, no, ella emocionalmente no tiene la capacidad cero de tener un bebé. Entonces la tenemos ahora aquí de magnífica paritoria para darle al niño un aborto en adopción para cualquier otra gente que sabrá Dios si lo van a abusar también. Porque ya yo estoy que no creo ni en la... No creo en nada ya. Porque lo he visto todo ya pasar. Entonces no creo en nada. Muy bien. Sí se puede, doctor. Decisión del caso. Concedo el divorcio porque este matrimonio está irremediable. No, no quiero pasar una hora con este señor. No, no quiero estar contigo. Roto. Ni media hora más. Aquí viene la parte difícil. La custodia de la niña la voy a dar compartida entre ustedes dos. No, doctora. Pero yo vine aquí para hacer justicia para mi hija. No, doctora. ¿De qué sirve que haya venido acá? Y los dos. No, doctora. Escucha. Usted la va a llevar a un terapista porque ella... Mi hija puede estar muerta el día de mañana. Va a tomar la decisión de lo que tiene que hacer. No, no, no estoy de acuerdo, doctora. No, no estamos de acuerdo. Mi hija está en sus manos. No estamos de acuerdo, doctora. Y vas a decidir. Mi hija está en sus manos, doctora. Y no vas a tener problema. No estamos de acuerdo. Y no vas a tener miedo. Yo quiero la custodia de mi hija. Ustedes son tontos. Yo les estoy dando la custodia compartida a ustedes. Yo no les tengo que dar la custodia. Ella está emancipada con su embarazo. ¿Ustedes entienden? Este hombre está poniendo de riesgo la vida de mi hija. Usted no nos está ayudando así. ¿Para qué vinimos entonces? No, doctora. A divorciarse. Ya los divorcié. No, doctora. Cada uno se puede casar por separado ahora. Este hombre no puede tener la parte por separada de mi hija. No puede. Los terapistas que se especializan en esta situación. Y esta decisión la vas a tomar tú. Es tu embarazo. Es tu embarazo. Lo que tú decidas es lo que va a estar correcto. Y tú vas a tomar una buena decisión. Tú la tienes. Tú la vas a tomar. Porque tú tienes la fuerza. Y si alguien te guía correctamente y te enseña bien tus opciones, lo que lo tienes que hacer rápido. Porque el tiempo está en tu contra. En ese sentido. O sea, si vas a escoger la interrupción del embarazo, tienes que pensarlo rápido porque el tiempo está ahí si tienes la ley que te marca ciertas cosas. Entonces, yo te voy a remitir inmediatamente hoy. Tú me vas a ayudar, ¿verdad? Para que tú veas a la persona correcta. Y esta decisión. Esta decisión es tuya. ¿Ok? He dicho, caso cerrado. Sea cortés. Ande con cuidado. Edíceselo más que pueda. Respeten para que lo respeten. Y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día. Y gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.